¿Qué función cumple la hidratación en el alto rendimiento, sobre todo en la natación? Bueno, imagínese que en principio la hidratación es vital en toda temperatura. O sea que hoy podemos hablar que un deportista jugando un partido de fútbol 45 minutos solamente a 10 grados de temperatura, cosa que ustedes no conocen, se deshidrata un kilo, un litro en una hora. Entonces, a partir de eso, imagínese 30, 35 grados, los deportistas tienen inevitablemente necesidad de sudorar para liberar calor. Todo lo que sudoran es agua que pierde la célula, que pierde la circulación sanguínea. Entonces, la reposición de fluidos, sea agua, sea bebidas deportivas, es decisivo. Podemos pasar de que usted puede perder un kilo, un litro, y ya tener pérdidas de resistencia, potencia, fuerza y velocidad. O sea, se pierden las capacidades condicionales de rendimiento deportivo. Si eso sigue y usted se deshidrata 2, 3 litros, usted puede terminar en terapia intensiva o en el hospital. O puede terminar en el cementerio. O sea, es una emergencia, digamos, una deshidratación leve, que pasa a ser deshidratación grave en el término de 2 o 3 horas, se convierte en una emergencia médica. El segundo aspecto es que los nadadores estamos agravados, porque primero el agua la calienta el sol. O sea, que en realidad usted puede tener temperaturas que las que dice la fisiología del ejercicio y el reglamento es que no deberían pasar los 29 grados. A veces hay lugares como Barranquilla, como Cartagena, como este lugar que estoy viendo, que el agua puede estar a 30, 31 y 32 grados. Por lo cual, el otro problema que tiene el nadador es que el nadador transpira, sudora, pero el sudor se lo lleva el agua. Y a veces el deportista se deshidrata sin que nos demos cuenta tanto como si usted transpirara una camisa de juego o una camisa ropa de calle. Por lo cual es muy peligroso deshidratarse, la hidratación. Si usted quiere un kilo o un litro, tiene que reponer un kilo o un litro. Y a veces vemos de entrenamiento dos o tres horas donde los deportistas están completamente deshidratados y sin bebida deportiva, sin agua, para reposicionarla durante el entrenamiento y durante las competencias. Eso es muy grave. Siempre digo que las ciudades que más tienen calor, más riesgo tienen. Son las que más educación y conciencia, tanto los entrenadores, los médicos, los atletas, los padres y los dirigentes deben considerar y tomar conciencia.